La música para mí es la forma de expresión más poderosa que existe. Es impresionante cómo la música ha cambiado la vida de tantos niños en nuestro pueblo. El Sistema Nacional de Orquesta y Coro Juveniles Infantiles de Venezuela ha demostrado que solo con el arte y el amor al conocimiento se pueden cambiar sus ciudades. No cabe duda que el planeta está atravesando una profunda crisis espiritual. Se ha descuidado lo más valioso, lo más importante que tiene la humanidad, que son nuestros niños, la juventud. En Venezuela, desde hace 40 años, se ha contrarrestado esto, sembrando mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores seres humanos. La música está en la naturaleza, en el viento, en los átomos, en todo. Hemos demostrado con esta mágica labor que podemos conectarnos con frecuencias muy elevadas, como la creación misma. La música está en la naturaleza, en la naturaleza, y la música está en la naturaleza. Lo humans y la ciencia. ¡Elevandlos bastante ve? en tentaciones que te os ajustan elpeople de cómo hacernos